Cuando le pedían al Padre Pío que orara por las personas porque tenían una necesidad muy grande Él hacía esta oración Ahora vamos a decirle a juntos lo que Él decía desde el fondo de nuestro corazón Quédate conmigo Señor, quédate conmigo Quédate conmigo Señor, quédate conmigo Oro y espero y no me preocupo, pues la preocupación es inútil Y me entrego con confianza a la misericordia de mi Señor Pues sé que escucha esta oración Esta oración es la mayor arma que tengo Es la llave que moverá la mano de mi Dios Y decimos Quédate conmigo Señor, quédate conmigo Quédate conmigo Señor, quédate conmigo Hoy Señor te entrego mi dolencia Mi súplica Y el favor por el cual estoy pidiendo Sin angustias Hagamos aquí nuestra petición Y entreguémosle al Señor Mi pasado Señor lo confío a tu misericordia Mi presente te lo entrego a tu amor Y mi futuro lo consagro a tu divina providencia Nada temo Nada es de temer Pues si altas son las olas Más grande eres tú Señor Esperaré Y la calma volverá Quédate conmigo Señor, quédate conmigo Quédate conmigo Señor, quédate conmigo Gracias por ver el video